La gaila ese, mami, yeah, Diego, Diego, DJ, yo, yeah, Kike, a los perreos de antes, con flow de la de Yanke, en la discoteca a los gangre, esa, mami, rompiendo a lo elegante, ella está dura pa'l perreo maleante, yeah. Ay, papi, qué rico. Ay, ay, mami, qué rico. Ay, mami, qué rico. Ay, mami, qué rico. Ay, mami, qué rico. Chambonea, dale, chambonea, si tú quieres hasta abajo, mami, dale pa' afuera. Chambonea, dale, chambonea, si tú quieres hasta abajo, mami, dale perreo. Ay, papi, qué rico. Esa mami rompe, que rompe, que rompe, con ese culito que hay atrás se esconde. Esa mami rompe, que rompe, que rompe, con ese culito que hay atrás se esconde, yeah. Ay, mami, con ese culote. Baby, baby, pegadita pa' que sienta el roce. Ella está borracha y no son ni las doce. Esto no se hace nada, pacho, mami, lo sé. Ay, mami, tú quieres que la agarre por el cuello y la enrede, mamá. Mami, tú quieres que mi cama conmigo se entretiene, mamá. Ay, mami, qué rico. Ay, mami, qué rico Ay, mami, qué rico Ay, mami, qué rico Me encanta Si llega el parito, la baby se espanta Cara de buena, pero ella es tremenda sata Si la perra de ella se me pone bellaca No te hagas la santa, que sabemos que te encanta Siente este rico de embal Baby, matas con ese flow Siente este rico de embal Baby, matas con ese flow Ella hace, no sepas que yo la vea Tiene cara bonita, pero es una gata fiera Si le tiras de él, me te ponen lista de espera De condones, tiene una colección en la cartera ¿Qué esperas? Pa' montarte conmigo Vámonos a parte donde no haya testigos Si la gente pregunta, pues dirás que somos primos No le digas a nadie de cómo nos conocimos Ay, papi, qué rico Ay, mami, 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 qué rico DJ John en la casa, ok Dímelo Diego La G y la S Esto es un guerreo pa' la baby Esto es un guerreo pa' la baby DJ John en la casa, ok DJ John en la casa, ok Yo soy 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 DJ John en la casa, ok Gracias.